Bienvenidos, hermanas y hermanos, a escuchar la Palabra de Dios por medio de Dios Habla. Jesús nos llama continuamente a la conversión. Ya se ha manifestado a nosotros como el rostro misericordioso de nuestro Dios. Ha hablado a nuestro corazón no solo con palabras, sino con la entrega de su propia vida a favor nuestro. El día del juicio será menos riguroso para Tiro, Sidón y Sodoma que para otras ciudades. Jesús reprocha las ciudades en las que había realizado la mayor parte de sus milagros, como Corazín, Bethsaida y Cafarnaum, porque no se había arrepentido y las compra con ciudades como Tiro, Sidón y Sodoma. Es por eso que el rigor para juzgar a las primeras sería mayor que para las segundas. Jesús enseñó y hizo muchos milagros en estas ciudades, pero la gente no quiso aceptar su mensaje. No cambiaron su modo de ser, no creyeron ni se convirtieron. Hoy sigue la misma paradoja, pero Jesús nos llama a la conversión y optemos por una entrega total, que nos identifiquemos con él. Teniendo a Cristo en nosotros y siendo portadores de su evangelio de salvación, quienes creemos en él, debemos también manifestar que en verdad hemos dejado nuestros caminos de maldad. Nosotros, hoy al escuchar la palabra de Dios, roguémosle a nuestro Dios, que nos conste la gracia de ser dóciles a las enseñanzas de Jesús, no solo escuchándolo, sino poniendo en práctica su palabra en nuestra vida. Amén. Gracias por asociarse con WordNet. Ahora tenemos una forma fácil y divertida de hacer sus donaciones a WordNet. Use el número que aparece en pantalla para enviar un mensaje de texto con su cantidad y sigue las instrucciones en pantalla. Muchas gracias y que siempre sea bendecida.